Enredadita en tus pasos como un perro callejero Enredadita en mi mano como llevo un paleno Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero al lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Siguiéndome a tu cintura como se silla en los cielos Como un racimo de uvas voy comiéndome tus besos Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero al lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Enredadita en mi mano como si fuera un murmullo Pinto mi nombre y lo enlazo, enredado con el tuyo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero al lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Ciudadano Checado Cidiéndome a tu cintura como se silla en los cielos Con un racimo de uvas voy comiéndome tus besos Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero al lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Enredadita en mis labios como si fuera un murmullo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero al lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Y si no tengo la cuerda que para siempre te enredé Debo tratar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y si por algo no puedo, se me pasan los días Cierro las puertas del pueblo y tu prisión es la mía Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero al lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Vamos a comer, a comer, a comerciales y retornamos, claro